Yo empecé de pura casualidad, aquí con unos vecinos, que era un gran fotógrafo y camarógrafo de cine, ahora que ella falleció, que era Antonio Reynoso, una de sus hijas que era amiga de mis hermanas, se casó. Entonces me lavó su mujer, que era una ceramista muy buena, me pidió que le hiciera unos papeles picados, se los hice y quedaron fantásticos. Tendría en esa época 17, 17 años. Después fui yo ayudante de Álvarez Bravo, me trabajé con él, me invitó a trabajar en el Cuarto Oscuro, a hacer las impresiones para una exposición. Y me descubrió México, me descubrió el paisaje mexicano, los personajes, los indios, todo esto visto a través de su mirada. Entonces yo lo que hago es adaptarme a cosas, como esto, mira. Este fue un pedido, me pidieron los de Talavera de Uriarte en Puebla, que trabajara algo de Talavera con ellos, que les hiciera una propuesta. Y esta es la propuesta que está basada en esta cresta, que es un papel picado mío, recortado con bisturí, y ya cocido y después pegado aquí. Después está esmaltado y ha quedado esta pieza, que lo que hace es conjuntar una técnica tradicional, como es la Talavera, con otra técnica tradicional, que es el papel picado. Y ahora he estado recientemente en Barcelona, con una ceramista de gran interés, porque se dedica nada más a hacer porcelana, y hemos repetido la experiencia, haciendo un papel picado mío, recortado con bisturí, pero después quemado a 1.600 grados, en porcelana. Muchas veces me gusta más dejar las piezas en estructura. El chiste es entender el material y poder hacer lo que el material haga, lo que uno quiere, a donde queremos llegar. Cada vez le encontramos más cosas por hacer, esto va avanzando. El chiste es trabajar con la materia. Estaba puesto bajo una especie de domo, o sea, en una terraza caía luz por la parte de arriba. Entonces todo esto se iluminaba, y este es un papel de china pintado, aquí por mí en el taller, en un color rosa, como los que usaba Chucho Reyes. Y la idea es recuperar los trabajos de las antiguas pulquerías. Yo estoy usando la misma técnica, pero para hacer una cascada. Mira, estas son las cosas en oro, para Barcelona, que creo que quedarán muy bonitas. Y estoy haciendo otro proyecto de tratar de participar un poco más en la moda. Pero muchas cosas que están haciendo, y muy bien muchos diseñadores de moda, es tomar textiles indígenas y después ellos rehacerlos para hacer nueva ropa. Mi propuesta va un poco más, con el papel de china, va un poco más por el mundo de los accesorios. Entonces estoy tratando de hacer estos tocados, inspirados en los murales de Bonampak, con bases de sombrero que mando hacer con los productores, los sombreros de charro, que es otra de nuestras tradiciones. Y luego los forros de papel, en este caso son amates, y las plumas de quetzal son reproducidas en papel de china. Y luego tengo un poco de plumas naturales, de gallo, pintadas. Pero populares también, no crees que son de exquisiteces, no, son del mercado de Sonora.